Música Junto con el apoyo de la Universidad de Ibagué, en su programa específicamente de Paz y Región, hemos realizado un convenio muy bonito en donde estamos realizando capacitaciones en finanzas a nuestros beneficiarios. Estas capacitaciones han ayudado bastante porque nos han permitido ayudarles a ellos en sus ideas de negocios, en sus emprendimientos, emprendimientos que en este momento ellos tienen y que con estas capacitaciones los ayudan a motivarlos, a motivarlos y crearles un incentivo en crear empresa, en cómo poder desempeñar estas habilidades en sus ideas de negocios, en sus emprendimientos. Entonces para nosotros ha sido muy importante este convenio con la Universidad de Ibagué, con Paz y Región, que nos permite como esa motivación, ese desarrollo en cada uno de nuestros beneficiarios y en la región. Música